Ese bandido que le hizo, dígame por qué llora Confiósame para darle piso, pendele ahora ¿Qué onda la people? Bienvenido gente, ¿cómo andan todos? Piola, yo ando perfecto, espero que ustedes también Hoy le vengo con un videito nuevo en la cual le traigo aportes para sus videos Aportes para su video, aclamado, reclamado y pedido por todos ustedes gente Necesito que vengan a la parte de comunidad solapita y acá en donde yo le pongo Necesito que me dejen acá sus ideas que les gustaría aprender Ya sea en el FL Photoshop o algún editor de videos Que me dejen sus comentarios, ¿ok? Que no sea mastering porque el de mastering claramente está pendiente Y es algo que se va a hacer para el canal Ese lo vamos a tener, así que quédense tranquilos que el de mastering va a estar Pero necesito más ideas para poder yo traerle contenido nuevo Yo le traigo un videazo de puta madre Gente, somos 1850, 1850, 1850, 1850, 1850 Ya saben que a los 2000 suscriptores voy a alargar una bomba de regalos Una bomba, bomba, bomba de regalos Y cada 1000 suscriptor que vaya agregando cada vez más bombas de regalos Eso está pensado, pactado y planeado, ¿ok? Así que ya saben, suscríbanse, exploten el canal Exploten, 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 exploten Dejen comentarios, por favor, me ayudarían un montón dejando sus comentarios Pronto vamos a estar de nuevo con los vivos Para poder interactuar nuevamente con la people que se extraña un montonazo Así que ya saben, síganme en mi canal Síganme en mi canal de Remix En donde estoy subiendo, tratando, mejor dicho, de subir Remix todos los días Así que, people, venimos full a TR Síganme en mi Instagram en la cual resuelvo sus dudas Cualquier cosa, ustedes quieren librerías Quieren clases Necesitan una portada o algo Me hablan y yo les voy a estar salvando sus dudas Así que, people, no vamos a hacer más extenso este video Porque no lo es Y le traigo data de primerísima calidad Y hoy, gente, vamos a poder aprender a hacer cosas como esto, papá ¿Vieron lo que es eso? Un amor, hermano, un amor Con esto van a poder darle un toque de profesionalismo a sus bits Que va a ser muy bueno y es muy bien visto Voy a tratar de traerles más contenido seguido de este tipo de cosas Así con regalitos para sus videos Así que, vamos con esta shit Así aprendemos a hacerla rápidamente Bien, people Nos encontramos acá en nuestro querido y amado Photoshop Y hoy hemos hecho esta portadita para nuestro video Que se puede utilizar como miniatura también No hay ningún drama Hay dos puntos para tener en cuenta Y que no se nos olvide El primero, que Para nosotros conseguir el video que le mostré al principio No tenemos que mover esta imagen No tenemos que moverla para nada Segundo, si nosotros queremos hacer nuestra miniatura Lo podemos mover, así Lo movemos Y podemos hacer la miniatura Pero, solamente se va a mover Una vez finalizado Una vez finalizado el video Mientras tanto, se va a mantener siempre así Ok, people Vamos a esta mierda Como ven, tenemos una portadita Y nuestro hermoso vinilo Esto es muy, muy fácil Y tenemos nuestro fondo Más claro imposible, Logi Venimos a lo que es la portada Esto, nosotros, son dos carpetitas Son dos grupos, mejor dicho Que en la cual, los grupos están separados Para que ustedes puedan diferenciarlos del resto Acá que tenemos Tenemos una estructura Una máscara Y un folder Ok Nosotros no tenemos que tocar absolutamente nada Solamente folder Ok Y acá que quiero Que ustedes tengan preparada su imagen Si ya tienen hecha una imagen Antes de cargarla acá Edítenla Primero la editan La dejan con su nombre Con todo listo Para que cuando ustedes la puedan cargar Se pueda ver bien Recuerden hacerlo en la máxima resolución Que le pide la pantalla 1920x1880 Para que sea un buen video Y algo bien visto Y edítenla con anterioridad Y después pasenla a Photoshop La pueden dejar en el escritorio Y de ahí va a ser más práctico ¿Cómo cargamos una imagen acá? Nosotros si venimos Abrimos la carpeta de portada Venimos acá donde dice Cover folder Y vamos a apretar acá Doble clic Y si no va a abrir esto No se asusten Denle ok Y si no va a abrir así Esto va a ser para poder cargar nuestra imagen Yo ahora voy a cargar otra imagen claramente Pero ustedes tienen que utilizar la que deseen Tengo esta imagen Lo que vamos a hacer a continuación Es estirarla al tamaño del cuadrado Una vez que lo tenemos estirado al tamaño del cuadrado Lo que hacemos es Clic derecho sobre la imagen Que cargamos previamente Y ponemos acoplar imagen Ponemos acoplar imagen Y una vez que esté acoplada Vamos a poner en archivo Guardar Guardamos Una vez guardado Cerramos Y ya la vamos a tener cargada Paso siguiente Venimos al vinilo A donde está Hice tu diseño aquí Hacemos doble clic Damos ok Y realizamos La misma La misma tarea Estiramos y acomodamos Obviamente que yo acá Porque lo estoy acomodando Porque mi imagen Es más chica Que lo requerido Y pedido por esto Pero ustedes lo pueden hacer Con cualquiera Las imágenes de ustedes Quiero decir No va a tener que Estirarlas Digamos Ponemos ahí Apretamos guardar O control S Y venimos de nuevo acá Y ya lo tenemos hecho Que agregué yo como extra Que a ustedes No recuerdo bien Si en el archivo que subí Lo tengo hecho Pero se lo muestro Voy a borrar el fondo Y lo que tengo hecho yo Es esto A usted le va a venir así Liso y llano Como esto ¿Qué vamos a hacer nosotros Para darle vida? Vamos a abrir Vamos a venir a mask Y le ponemos sombra paralela Y se nos va a abrir Este bordecito de sombra Nuestro acá le vamos a dar La distancia Que nosotros queremos Todo El tamaño Si es que no lo debe tener Porque no recuerdo bien El archivo que subí Minimizar Vamos a venir vinilo Y vamos a hacer exactamente lo mismo En vinilo Apretamos sombra paralela Y damos ok Acá le podemos hacer doble clic Y acá agregarle También esto Visil Irrelieve No iba en el vinilo Vaca En la capa externa Para que le dé como ese borde Y después cuando haremos el fondo Va a estar como más realzado Y lo tenemos hecho Una vez que esté hecho esto Se guarda de la siguiente forma Empezamos a sacar los ojitos Cerramos el ojito Abrimos el vinilo Ponemos archivo Guardar como Vamos a cambiar acá el tipo Ponemos png Acá borramos esto Y ponemos vinilo Guardamos Abrimos el de portada Ponemos archivo guardar como Nuevamente Ponemos png Y acá ponemos portada Guardamos Y nos queda el último Que es el fondo Y el fondo Ponemos guardar Y este si lo podemos guardar Como jpeg Y acá le borramos el portada Y ponemos fondo Y lo guardamos Y le damos ok Y eso ha finalizado Nuestro labor En lo que es Photoshop Ahora nos vamos a pasar A un editor Que es muy básico Muy básico en sentido Para aprender No es difícil de aprender Ni nada Yo le voy a estar dejando Para que lo descarguen Acá abajo Es creo que la última versión Creo Y lo pueden instalar Cualquier ser humano No necesita nada Nos vamos para el otro programa En people Nos encontramos acá En lo que es el Sony Vegas Yo tengo el Sony Vegas Pro 18 Que creo Que es la última versión Creo Bien, claro Sirve con cualquier Sony Vegas No necesitan Justamente que sea Sony Vegas Cualquier programa que pueda hacer Lo que yo vaya a hacer A continuación Lo pueden hacer Yo lo hago con el Sony Porque me parece El más práctico y sencillo Bien Voy a estar trayendo Tutoriales de After Effects Para que guarden La suscripción Ahí se suscriban papá Suscríbanse hermano Y estoy trayendo Data importantísima Para After Effects Bien Para aquellos que lo pueden utilizar Este Sony Vegas Funciona los más bajos Tienes el 2 El 3 El 14 El 15 Funciona con cualquier PC Yo tenía mi PC Vieja Y podía tirar Lo que es Sony Vegas Y Photoshop Y acá vamos a cargar Nuestras imágenes Por orden de importancia Sería la siguiente Bien Así serían Nuestra secuencia Para poder que nos quede bien Primero vinilo Primero la puerta Segundo el CD Y al último el fondo ¿Por qué? Porque vos si pasas esto acá abajo No vamos a ver Nadie va a quedar mal ¿Ok? Así que va esto así Y ahora esto es de la siguiente forma Dependiendo lo que vos utilices De muestra Es como va a funcionar Yo voy a poner el tema abajo Yo cargo mi tema Lo voy a recortar rápidamente Bien Yo ya corte mi tema Supongamos Que yo lo quiero hacer Hasta acá Entonces lo voy a hacer Voy a estirar todo Hasta acá Bien Los que usaron así Esto es una boludez Para los que usaron así Voy a estirar todo Hasta donde tengo la canción Y le voy a correr esto Para acá Supongamos que está finalizando Nuestro remix Y queremos que vaya Volviendo si más oscuro Y supongamos que acá está Bajando el volumen De nuestro tema Con esto es un father Poniéndonos al costado Esto le baja el volumen Si ven ahí Y en imagen hace lo mismo Va bajando la opacidad Porque si nosotros ponemos Esto para ponerlo solo Vemos aquí en la pantalla Viene como va Bajando Bien Si hacemos clic encima de eso Podemos elegir Cómo baja La opacidad de nuestra imagen Entonces lo pongo yo Esta ahí Porque está tarda un poco más Y ahora vamos a darle vida Porque si nosotros ponemos play No está girando Si vemos acá No gira Entonces cómo se hace esto Venimos a lo que es Este cuadradito acá Bien Acercamos bien Esto es para efectos Esto es para los recortes Apretamos acá Si nos abre esta secuencia Y acá tenemos una línea del tiempo ¿Qué se hace con esta línea del tiempo? La situamos acá al principio Apretamos esto Que es crear un key Apretamos ahí Y ahora lo arrastramos Hasta donde finaliza nuestra imagen Bien Y ahora nos situamos en esta parte Donde se nos pone Ven que está la flecha como girando Y hacemos esto Y vean cómo a mi derecha Va girando la imagen Tenemos que hacer un giro de 360 Y ahí ya lo podemos soltar Ahora cerramos Apretamos W Para que vuelva al inicio Y vemos Y miren cómo está girando ya Como le digo que por ahí Este baja más rápido Se difumina más tarde Ese sería nuestro video funcionando Ahora lo que tenemos que hacer es File Render As Apretamos acá Render As Apretamos Elegimos la opción Magic ABC AAC MP4 Recuerden porque tenemos dos versiones Pero tenemos que utilizar esta Bien Nos venimos acá a Internet HD 1080 x 59 Elegimos Donde lo queremos guardar Y ponemos Video Vinilo Le damos a Render Y esperamos que se nos grave Ok Una vez finalizado Podemos buscar nuestro video Y va a quedar de la siguiente forma ¿Vieron cómo quedó people? Es muy 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 fácil No van a ni Renegar Para poder hacer esta portada Porque más fácil Imposible Gente Creo que Quiero que Realmente con una mano de corazón Si este contenido Le está gustando Le está sirviendo Déjenmelo en los comentarios Háganmelo saber Por favor Denme like Y suscríbanse Tengo mucha gente que no está suscrita Y me ayudan un montón Con sus comentarios Aunque no lo parezca Me ayudan muchísimo Ya saben Suscríbanse al canal Que a los 2000 Largo Los regalos de una bomba Síganme en mi canal de Remix Síganme en Instagram Para que resuelvo Todas sus dudas People Así que No le robo más de su tiempo Ya saben Toda esta data Va a estar en la descripción Para que la descarguen Gratuitamente Y le voy a dejar Los programas Para que los puedan bajar ¿Ok? Le voy a estar dejando Una versión de Photoshop Portable Para que les sea más práctico A ustedes Para poder descargar ¿Ok? Para que no les sea Tan pesado Funcionan exactamente igual Tienen la misma función Con la diferencia Que es portable Y te ocupa Menos espacio Así que People No le robo más de su tiempo Suscríbanse Nos estamos viendo La próxima Chau 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 Chau